Bueno, buenas tardes a todos, todas es un placer para mí estar aquí sentado junto a Nicolás y a Florencia y a todos ustedes, muchísimas caras amigas, bueno yo ya sé tantos años que estoy en el banco que no conozco es porque son demasiado jóvenes, así que nada muchas gracias, estamos acá por esto, por el libro la ciencia de los talleres, lamentablemente no hay uno gratis para cada uno de ustedes, pero si alguien quiere pagarme lo suficiente, quizás se los vendo bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Escartacini, soy el líder del grupo Economía y Comportamiento, estoy en el Departamento de Investigación algo tengo por lo cual me hacen sentar acá en el medio y la verdad que bueno, como decías, es un gran placer la conversación va a ser en español, para aquellos que están en Zoom, there is translation I think you have to press the some button there and you are going to find like a world button something pasé al inglés porque siempre decimos para aquellos que quieren en inglés y les damos las instrucciones en español es como un poquito un poquito inútil, bueno ya hablé demasiado y vamos a empezar con un con un video del gerente del sector social Ferdinando Regalía lamentablemente él no nos puede acompañar pero nos ha dejado un video un video introductorio Buenas tardes y disculpen que no puede estar ahí con ustedes aún así no quería dejar de presentar la ciencia de los detalles el libro es una herramienta valiosa para mejorar nuestros proyectos combina el conocimiento académico con la experiencia práctica de quienes trabajan en el terreno y lo hace teniendo en cuenta el contexto específico de nuestra región En Uruguay, por ejemplo las ideas del libro aplicada por Florencia Nicolás y el equipo redujeron el ausenteísmo escolar y mejoraron el aprendizaje contiene acciones concretas herramientas simples para mejorar nuestro comportamiento y el de la sociedad y en áreas cruciales como la salud la educación o el ahorro Los invito a leer el libro y a escuchar los autores Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Ferdinando Hablando de los autores déjenme presentarlos Acá tenemos a Florencia López-Boh de nuevo muchos de ustedes la deben conocer por su excelente trayectoria su larga trayectoria aquí en el banco es economista líder de la División de Protección Social y Salud del BID donde trabaja más que nada es uno de tantos temas temas de proyecto de desarrollo infantil y reducción de la pobreza tiene un doctorado en la Universidad de Oxford y es investigadora asociada de Young Lives de la Universidad de Oxford y del Instituto de Estudios de Trabajo ISA en Bonn y lo tenemos a Nicolás Nicolás Eisenman que es profesor adjunto en McGill University en Canadá se ha vuelto mejor persona desde que está desde que está en Canadá y ellos se volvieron se volvieron peores y además es profesor afiliado en J-PAL tiene un máster en Administración Pública de Desarrollo de Harvard y un doctorado en Economía por Science por Science y trabaja en muchísimos temas yo les invito a todos a que miren la página de Nico porque la verdad tiene una gran cantidad de temas una de las cosas que tiene interesante el trabajo que tiene Nicolás es que es muy divertido aún los papers académicos son todos son todos muy divertidos y además es un blog ¿cómo lo llamamos? un blog un newsletter ¿hay que pagarla? por ahora es gratis así que bueno mientras sea gratis los invito a suscribirse pero de nuevo yendo al libro ya Ferdinando les contó un poquito del libro una de las cosas que es interesante imagino que nos pasa a todos la lista de cosas que tenemos para hacer y que no hacemos es larguísima yo les podría contar miles de cosas que le he prometido a mi familia que iba a hacer que me he prometido a mí que iba a hacer y sin embargo no las hacemos lo que es interesante es que a veces que sabemos que tenemos que hacerlas y hay pequeños detalles que nos hacen no hacerlas por otro lado hay pequeños detalles como llamamos que nos hacen hacerlas y les voy a dar un ejemplo había dos cosas que yo tenía en mi lista de cosas que tenía que hacer hace como seis meses una era schedule my annual check up digamos del médico y otro mi limpieza mi limpieza dental ambas cosas las había cancelado hace como seis meses nunca las había hecho cuando estaba preparando preparando algunas ideas y dije bueno voy a mencionar eso como cosas que no estoy haciendo dije bueno pero qué buen momento que esto me incentiva a hacerlo y rápidamente llamé tanto al dentista como al médico para schedule esas cosas entonces lo que es interesante es eso como un pequeño un pequeño notch que era prepararme para esta para esta presentación hizo que resolviera algo que hace seis meses que tenía que tenía que resolver como esto imagino que deben tener mil rutinas y mil cosas a ustedes que los ayudan a acordarse entonces una de las cosas que es interesante del libro y vamos a estar hablando es como hay pequeños detalles que hacen que tomemos malas decisiones claramente el hecho de tener todas las cookies y los brownies ahí en la puerta nos incentivan a tomar malas decisiones pero al mismo tiempo es interesante como hay otras pequeñas pequeños detalles que nos hacen mejorar muchísimo esas decisiones así que lo que vamos a estar hablando del libro es como la economía del comportamiento nos puede ayudar en la vida pero más importante para todos los que estamos acá sentados como a partir del uso de la economía del comportamiento podemos mejorar el diseño y la ejecución de las políticas públicas y como siempre decimos en el banco seguir mejorando vidas en la región para iniciar para iniciar esta conversación hay otro video que va a ser más interesante que cualquier cosa que yo les pueda contar así que vamos a ver este video que ilustra la importancia de los detalles en la toma de decisiones existen muchos programas sociales bien diseñados en los que se invierten recursos significativos pero que no logran el impacto deseado ¿por qué? porque las decisiones que tomamos son cruciales para el destino de una política y las decisiones importantes dependen de los pequeños detalles las ciencias del comportamiento revelan que las respuestas obvias a problemas complejos no siempre son efectivas debido a los sesgos en cómo pensamos percibimos y tomamos decisiones veamos un ejemplo del sector salud de un grupo con alto riesgo cardiovascular solo algunos toman conciencia y deciden ir al médico mientras que otros ignoran las señales de los conscientes solo la mitad agenda su cita de seguimiento y de los que finalmente asisten a la consulta apenas una fracción sigue las recomendaciones médicas y la mayoría aplaza los cambios necesarios el resultado a pesar de grandes esfuerzos de inversión pública el impacto es limitado ya que no solo dependemos de un cambio de comportamiento sino de la atención a los sesgos en cada micro decisión es decir los detalles estos desafíos están presentes en todas las políticas sociales como educación género empleo inmigración descarga el libro la ciencia de los detalles y descubre estrategias para navegarlos y optimizar el impacto de las políticas de manera costo efectiva en América Latina y el Caribe bueno excelente la verdad excelente excelente video vamos a empezar quizás quizás la primera pregunta y después vamos a intentar dejar algunos minutos para conversar con ustedes y también para recibir comentarios o preguntas a través del Zoom pero quizás voy a empezar con Florencia hace ya más de 10 años que trabajamos en temas de economía del comportamiento en el banco tenemos una gran agenda gran parte de la agenda han desarrollado quienes están aquí sentados y han sido gran parte de que logremos tener un grupo de que tengamos una cosa activa una cosa que es interesante que en más de 10 años no habíamos escrito un libro como este y claramente una de las personas que lo lidera es Florencia alguien que está si bien hace investigación está en un departamento operativo como es la división social la división de social protection del departamento social entonces quizás la primera pregunta es cómo surge la idea y al mismo tiempo pensar un poquito a veces hay cierto resquemor de cuánto tiene que dedicarse el banco a temas de investigación entonces quizás si pudiéramos poner en el contexto ese de por qué hacemos investigación en economía del comportamiento de investigación y cuál es la importancia de este trabajo para el trabajo que hacen todos los días en una división como SPH Buenas tardes y gracias a todos por estar acá bueno como decía yo hace casi 15 años que trabajo en el diseño la implementación y la evaluación de programas de protección social salud infancia y algo que me marcó en el día a día el trabajo con los gobiernos y no solo a mí sino a cada uno de los equipos con los que he trabajado lo que nos preguntábamos es por qué es tan pero tan difícil cambiar el comportamiento como mostraba el video por qué no vamos a o lo que decías a tomarnos la presión arterial cuando eso nos puede evitar un infarto nos puede costar la vida sabemos que dos tercios de las muertes en América Latina se deben a las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes enfermedades crónicas que además son responsables de una gran carga de morbilidad en la región y que generan un montón de gastos para el sector público para el sector salud y muchas ineficiencias si es que no se atacan los factores de riesgo es más esos factores de riesgo que son el alto nivel de azúcar y colesterol en la sangre o el exceso de peso no es que solamente no están resueltos en la región están en aumento o sea los comportamientos están cada vez peor entonces eso de alguna manera es lo que en el sector social nos hizo reflexionar de que el comportamiento tenía que estar en el centro de toda política pública y eso no es solo para el sector salud es lo mismo en educación en mercados laborales en migración esto de no estudiar no ahorrar no ir al médico además está fuertemente correlacionado con la pobreza entonces puede engendrar más pobreza y transformarse en un círculo de la pobreza si no revertimos estas malas decisiones de alguna manera este libro y los detalles de los que hablamos en este libro es lo que en el sector social pensamos que es es una responsabilidad de los gobiernos y de una institución como el BID mejorar ese entorno de la decisión esos son los detalles de los que hablamos tenemos que mejorar toda esa estructura y arquitectura de la decisión para que la gente y las sociedades puedan tomar decisiones que son consistentes con sus objetivos de largo plazo y con su bienestar al fin y al cabo esa es un poco la motivación sectorial pero como vos decís también ya existía un grupo de economía del comportamiento en el 2018 Nicolás se unió a este equipo y empezamos a generar ahí un poco la parte de la importancia del conocimiento a generar un montón de evidencia para América Latina en un tema donde solo se generaba evidencia para los países desarrollados entonces creo que esta motivación sectorial de la dificultad del cambio de comportamiento de cómo esto importa para la eficiencia del gasto de los gobiernos y de cómo los detalles importan para que cambiemos como individuos pero como sociedades y llegamos a llegar a esos niveles de bienestar deseados fueron lo que dieron nacimiento a este libro No, buenísimo y hablando de detalles les voy a dar un ejemplo que quizás también a algunos de ustedes les sirva cuando yo entré al banco hace 23 años esta historia quizás a algunos se las he contado estaba esta semana de orientación entonces dentro de los días de orientación una persona de Human Resources dijo no, bueno existe este accidente este seguro contra accidentes que es muy bueno no sé qué pero es optativo así que y nos contó entonces yo dije esto es buenísimo es lo que quiero es como de la misma manera que quiero hacer dieta y al gimnasio y dije quiero este seguro entonces digo ¿dónde firmo? me dice bueno, no, mirá acá no tenemos los forms si vos querés sacar este seguro tenés que ir al cuarto piso hablar con una señora llamémosle María y ella te va a dar los forms yo realmente quería hacerlo me pareció que era buenísimo hacerlo tardé 14 años en hacerlo ¿ok? el solo detalle que no estaban los forms ahí sino que había que tenía que ir al cuarto piso y encontrar a una señora hizo que nunca lo hiciera entonces esto por eso hablamos ¿no? de la importancia de esos pequeños detalles la importancia de que esos forms no estuvieran en la mesa sino que hubiera que ir a buscarlos cómo cambió y cómo hizo que no tomara una decisión que era muy buena pero entonces yendo a este tema de los detalles ¿no? que de nuevo parece contraintuitivo ¿no? parece que bueno ¿qué diferencia hay que esté un formacagua allá ¿no es cierto? pero claramente tiene amplias amplias repercusiones es interesante que la gente que hace marketing lo ha sabido de siempre ¿no? no es casualidad de que Coca-Cola McDonald's usen el rojo digamos ¿no? pero sin embargo no lo hemos pensado igual en el sector público entonces si nos contás un poquito más del tema este de los detalles de la ciencia de los detalles y sobre el libro Nicolás sería buenísimo eh sí primero me acordé ¿no? en el videíto vos serías como el que se cae en el segundo paso básicamente ¿no? eh sí o sea el creo que es un buen ejemplo el que diste de de María del cuarto piso eh porque al final el punto del libro es que la mayoría digamos de las de las políticas o de los programas que hacen los gobiernos bueno cuestan plata y tienen como una eh digamos una digamos cierta digamos implican cierto cambio más estructural pero hay muchas formas de hacerlo y todas cuestan lo mismo ¿no? digo si el BID quería eh que la gente se inscriba en este seguro y demás bueno tenía este programa que tendrá algún costo y ese costo es igual si María está en el cuarto o en el primero pero ese pequeño detalle que es uno pensaría debería ser relevante porque porque digamos porque los stakes que están en juego que es la vida bueno el largo plazo de la del bienestar de Carlos debería ser más importante que el costo de subir al cuarto piso ¿no? eh bueno parece que es más relevante y que ese costo de subir al cuarto piso por algún motivo o el otro en el libro fijamos cuál es el motivo bueno no es tan no es tan bajo ¿no? digo tiene un impacto tal vez sobredimensionado incluso en decisiones que son realmente realmente importantes entonces la la idea de esto de la ciencia de los detalles es digamos de alguna manera una llamada a prestar atención a factores que no pensaría que son irrelevantes pero que no lo son al momento de implementar cualquier política y el punto de digamos de esto sale lo mismo lo hagas bien o lo hagas mal es un poco lo que motiva digamos a este tipo de intervenciones buenísimo buenísimo Florencia quizás empezaste ¿no? empezaste a hablar de algunos ejemplos claramente lo vimos en el video también si nos podés contar algunos otros ejemplos de políticas exitosas de cómo de nuevo pensando en estos pequeños detalles cuando diseñamos y ejecutamos las políticas públicas o los proyectos del banco hacemos una diferencia Cuento algunos y después si hay más tiempo y espacio en las preguntas pues podemos hablar más y yo tengo el sesgo de que vengo de la Unidad de Protección Social y Salud así que voy a dar ejemplos del sector mi colega Emma Iriarte que creo que la vi por ahí en la Iniciatura de Salud Mesoamérica vienen trabajando hace rato en Chiapas un estado donde se hablan 12 lenguas indígenas y con el Ministerio de Salud Pública están tratando de hacer algo muy importante que es salvar vidas de bebés y de mamás porque la tasa de mortalidad materno-infantil es muy muy alta en Chiapas entonces se iban a financiar ella contó esta anécdota y es maravillosa así que la replico aquí sin vergüenza saunas de adobe en los centros de salud se iban a adaptar los materiales a la lengua indígena a la cultura se iban a financiar las sillas para que las madres indígenas pudieran parir sentadas y se hizo todo quedó bárbaro todo como debería haberse seguía el protocolo se esperaban 12 partos semanales y venían una o dos madres por semana ¿qué pasó? el color de las paredes el detalle Emma nos contaba color blanco como en cualquier hospital como en cualquier centro de salud el blanco en la cultura indígena está relacionado con la muerte entonces ¿cómo íbamos a ir a dar vida en un lugar color blanco? cambiaron el detalle del color de las paredes otro ejemplo que venimos trabajando también con Salud Mesoamérica es el de la anemia infantil la anemia es una condición de bajos glóbulos rojos por falta de hierro y que si no se la ataca no se la trata a tiempo puede generar déficits en el desarrollo cognitivo y en el aprendizaje futuro de un niño en El Salvador la mitad de los niños menores de dos años en pobreza son anémicos por eso es que este proyecto distribuyó micronutrientes que son un polvillo rico en hierro al 82% de las familias elegibles pero un cuarto de los padres se las daba en tiempo y forma a los niños las encuestas de seguimiento un año más tarde por la implementación veían 82% entregado lo tengo pero solamente un cuarto de los padres lo entregaba ¿por qué? porque el tratamiento es largo y complejo consiste en tres ciclos son 60 días de comer el polvillo con la comida 120 días de descanso porque si no el hierro también es contraproducente y esto hay que repetirlo tres veces la mezcla del micronutriente con la comida tiene que tener un determinado de una determinada manera a los niños mucho no les gusta se resisten y todos los padres tienen que hacer todo esto toda esta complejidad cuando el beneficio recién lo van a ver quizás en la escuela para que al chico le vaya bien en la escuela entonces empezamos aquí con Pedro Bernal con Nicolás con María Denis Sánchez en El Salvador y con todo el equipo a plantear hipótesis de por qué se olvidan los padres de dárselo ¿será que subestiman el efecto de la anemia en sus hijos? Bueno una hipótesis que surgió después de varios talleres ahí en Panamá con todo el equipo fue que la anemia es una condición silenciosa no se ve en estas poblaciones y lo que estamos ahora acaban de llegar los datos no voy a dar muchos adelantos es que hacer saliente la anemia a los padres durante la consulta pediátrica medirla con un método no invasivo podría quizás incentivar a los padres a que persistan en este tratamiento que es tan complejo y tan largo una última cosa que quería decir como ejemplo tenemos más ejemplos con la unidad de educación con la unidad de género y diversidad con migración pero es que un proyecto por acá y un proyecto por allá por ahí no es tan contundente como un impacto que cuando pensamos en esto como una cosa sistémica de pensar en los detalles eso es un poco la razón detrás del libro algo que hemos visto y que mencionamos también en el libro es que ha habido una propagación de unidades de ciencias del comportamiento estas Natch Units y en el sector social tuvimos el privilegio de acompañar la puesta en marcha de las dos primeras Natch Units de la región y creo que esto es importante para que no sean cada uno de los proyectos aislados y desarticulados para su impacto Excelente quizás volver a un tema que no mencionamos antes respecto a los detalles pero para que tengan una visión de cómo afecta en tantas áreas quizás el ejemplo de tu paper sobre las elecciones puede ser otro buen ejemplo de un área en la cual uno pensaría que todos tomamos unas decisiones muy pensadas y sin embargo hay pequeños detalles que nos cambian la decisión en el último momento Sí, está bueno no está guionado o sea que Carlos leyó mi paper en serio Sí, o sea ahí una cosa me parece interesante es cómo tomamos decisiones electorales cómo decimos a quién votar y demás y hay toda una idea atrás de la racionalidad del voto qué tan racionales somos al elegir el voto basados en la performance y una cosa que digamos que me dio la impresión es que finalmente particularmente cuando hay mucha gente indecisa finalmente pequeños detalles del momento en el que vas a emitir tu voto pueden tener como un efecto sobredimensionado y una cosa que muestro en ese paper es básicamente que si votas en una escuela que está en mal estado una escuela con infraestructura deficiente bueno vas a castigar al al incambio digamos a la persona que está a cargo de cuidar esas escuelas lo cual a mí me parece bastante sorprendente igual le creo al paper porque es mío pero pero digo pero es bastante sorprendente en el sentido que bueno que uno piensa que es realmente muy racional la forma en que elige al voto y se supone que uno tiene un montón de oportunidades para juzgar la performance de un político en este caso en Argentina hace 8 años que era jefe de gobierno o sea que hay un montón de oportunidades de hecho bueno uno usa escuelas públicas y sin embargo digamos la señal en el momento justo en los 10 minutos del cuarto oscuro bueno por ahí prenden una lamparita que de otra manera hubiera quedado un poco un poco atrás entonces este creo que es un buen ejemplo de una cosa por ahí muy chiquita que debería ser irrelevante pero que finalmente no lo es no bonito sí me acordé más que nada del paper por el tema de las paredes del color de las paredes bueno tiene una cosa muy similar cambiando de tema hay otro tema que ustedes ustedes hablan mucho en el libro y sobre lo cual hacemos mucha investigación o sea by the way justo ayer publiqué un paper sobre esto en el working paper del BID así que pueden ir sobre normas sociales que claramente claramente a todos nos importa mucho lo que el resto hace y también nos importa mucho lo que pensamos que el resto aceptaría que nosotros hiciéramos entonces nuestras nuestros comportamientos están un poquito afectados siempre por lo que hace por lo que hace el resto hay ejemplos muy positivos de normas sociales y otros no tanto más que nada por ejemplo más que nada la gente que trabaja en temas de género por ejemplo es un área donde lo vivimos muy claramente donde puede haber normas sociales que hace por ejemplo que las mujeres no se integren al mercado laboral o que no sigan carreras de STEM etcétera la lista una cosa que es interesante es que no solo a veces hay temas de normas sociales sino que a veces hay percepciones erróneas sobre las normas sociales nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos que la norma social es de acuerdo a lo que pensamos que el resto acepta hay un paper muy interesante por ejemplo sobre nuevamente el trabajo de las mujeres en el mundo árabe donde el hombre digamos dice que él estaría dispuesto a que su mujer trabaje pero que el resto de la sociedad lo vería muy mal y de golpe se le pregunta a todos los hombres y todos los hombres dicen yo estaría ok el problema son los otros y cuando se les informa a los hombres no, no, mire usted está ok y todo el resto está ok entonces aumenta muchísimo la participación del trabajo femenino en ese contexto entonces si quizás Nico podés hablar un poquito más de normas sociales de dónde vienen de dónde salen cómo nos afectan sí no es o sea yendo un paso para atrás sobre esto de normas sociales digamos cuando uno piensa en las decisiones que toma digo finalmente uno hace lo que piensa que lo va a hacer más feliz pero eso que lo va a hacer más feliz implica cosas desconocidas digo si yo estudio no sé lo que sea porque digo esto me va a dar mucha plata en el futuro bueno al final me estoy decidiendo en función de una percepción sobre algo que no conozco y si la forma en que formo esa percepción está cejada de alguna manera bueno entonces posiblemente tomo una decisión que no me conviene y el tema de las normas sociales viene por ahí porque finalmente bueno yo por algún motivo quiero hacer algo que es socialmente aceptado pero lo que es socialmente aceptado no es una certeza es una percepción mía sobre lo que nosotros piensan y sobre los otros piensan que yo pienso es como una cosa que es totalmente incierta el ejemplo este que vos dabas del mercado laboral femenino creo que en Arabia Saudita en esa momento es muy bueno pero hay un montón de ejemplos digo qué sé yo esta idea de bueno qué tan aceptado está socialmente no pagar un impuesto qué tan aceptado está ser corrupto yo no sé qué tan aceptado está de alguna manera tengo que agarrar una señal que me diga o me permite inferir lo que la sociedad piensa sobre determinados comportamientos literalmente si uno se fija en el World Value Survey hay lugares en donde la gente piensa más que en otros que está bien no pagar impuestos quiero decir no es que es algo objetivo entonces me parece que el problema o la relación que tiene esto con el tema de normas sociales es bueno cómo hacemos para interpretar señales que realmente reflejen lo que es aceptable o no es aceptable y cuando la forma en que lo hacemos digamos tiene algún sesgo o algún prejuicio o demás bueno vamos a tomar decisiones que efectivamente van a estar van a estar equivocadas porque nuestra percepción va a estar equivocada entonces creo que bueno ahí hay varios ejemplos y bueno después podemos hablar de muchos más bueno de cómo hacemos para mejorar las percepciones de la gente mejorar significa llevarlas más cerca de la realidad y esto vale para género pero también vale para un montón de un montón de digamos de campos varios de los cuales de hecho se han trabajado acá así que creo que normas sociales es posiblemente una de las de las partes dirá más relevantes del libro y más relevantes o que a mí más me gustan de la disciplina completamente completamente de acuerdo un tema un tema que surge Florencia y estaba tentado para irme para otro lado pero voy a voy a seguir más cerca del script que tenía pensado no es este tema este tema cuando veíamos en el video cuando veíamos el video teníamos todos estos nodos donde nos vamos cayendo pero hay una cosa que es inicial que es este tema de la decisión de uno como bien decías uno entender que nada comer brownies todo el día le hace mal o que no hacer ejercicio a uno le hace mal y después está todo el tema de la acción una vez que yo acepto que tengo que estar en buen estado físico es bueno digamos cuando están todas las acciones que tengo que tomar entonces quizás si podríamos hablar un poquito más de este tema de la decisión y la acción y cómo la economía del comportamiento puede ayudar en este proceso ya sea en la vida diaria o a partir de ejemplos claros de proyectos que hemos llevado adelante si creo que bueno como Nicolás dijo que sus favoritos son las normas sociales yo voy a decir que mi parte favorita también es esto del sesgo del presente y es que el tema de la intención y la acción es porque cada uno de nosotros tiene que estar siempre sopesando lo urgente de muy cortísimo plazo que además para una familia vulnerable puede ser llegar a comer una vez al día con el largo plazo con el bueno mi chico va a trabajar o lo mando a la escuela y para esa distancia acortarla algo de lo que mejora ese cierre entre la intención y la acción es por ahí traer el futuro al presente de la gente eso lo hemos visto para programas de ahorro que verse la cara de uno envejecido en 30 años así que uno ahorre más hoy porque se ve a uno mismo envejecido y los recordatorios son una cosa que han funcionado muy bien para que la gente vaya a votar más para que la gente vaya a su check-up anual del dentista pero también para cosas más importantes como para un screening de cáncer cervicuterino nuestro colega Mario Sánchez sacó este año un artículo para el Uruguay para una cosa tan importante como el seguimiento de un cáncer el recordatorio y el click para que puedan agendar la cita con una agenda electrónica es el día y la noche o sea es pasar de esos 12 partos que veíamos semanales del 1 a los 12 es esto que nosotros hacemos individualmente que yo me pongo el post-it en la heladera no te olvides la reunión de padre de hacer la compra esta de tal cosa sea por mensaje de texto por un outlook pero suelen generar mejoras en esto en votaciones citas médicas y también en las pautas de crianza para los niños chiquitos es muy difícil imaginárselos ya en la escuela o en la universidad pero en Jamaica en Brasil hemos usado estos mensajes de texto para traerles el futuro a estos padres y que les lean más y que les canten más y les hablen más el ejemplo que mencionaba Ferdinando en su video que es también muy interesante lo trabajamos con la unidad de educación con Mercedes Mateo con Nico en Uruguay un tercio de los niños en edad preescolar no van todos los días al preescolar van de vez en cuando entonces esto es un problema porque después aprenden menos y lo que hicimos con el gobierno de Uruguay fue usar el dispositivo móvil que se llama Guri para mandarle mensajes a los padres diciéndoles cuántas ausencias tuvo el niño y también contándoles que la asistencia regular no de vez en cuando sino que día a día generaba logros académicos en el futuro de ese niño bueno de alguna manera con esos mensajes en el app estábamos trayendo el futuro al presente a estos padres otro ejemplo que creo que es muy fue muy gráfico fue durante la pandemia todos los gobiernos estaban luchando para que su gente su población se vacune y al principio de la pandemia del COVID claro era el problema de suministro no había vacunas pero en el 2022 ese ya no era el caso había vacunas de hecho el caso de Belice en el que trabajamos también con con Juliana con el equipo de salud mesoamérica con Diego Río Sanamilena Aguilar teníamos la mitad de la población sin vacunar pero suministro para el 100% de la población entonces hicieron encuestas para entender por qué no se vacunaban bueno la preocupación era la seguridad y la efectividad de la vacuna entonces generaron campañas en Facebook diciéndoles no la vacuna es efectiva hasta ahí sería una campaña típica de salud pública pero lo que tenía al final este Facebook ad es dos links uno para que la gente se quedara tranquila con información científica de la seguridad y efectividad de las vacunas pero además un link explicándoles dónde cuándo y cómo vacunarse con un clic ya se cerró la brecha entre la intención y la acción digamos es impresionante como por más que yo hubiera tenido muchas es lo tuyo con el seguro ir al cuarto piso la intención y la acción por muchas ganas que yo tenga puede hacer que esa facilidad de que solo un clic me lleve a la cita se cierre por completo creo que eso es es bien importante de estas pequeñas detalles que podemos hacer para mejorar el take up como se dice en inglés de estas políticas una cosa que es que es muy importante más que nada en el área en el área donde donde tú trabajas más que es el tema de niños y pobres y pobres es un tema un poco el tema de sobrecarga cognitiva digamos es decir uno a todos nosotros nos pasa cuando estamos cansados tomamos peores decisiones hace unos días digamos tenía que sacar unos tickets de tren ya era tarde estaba cansado y bueno por supuesto tenía que hacer conexiones y llegaba a una estación y después saqué el ticket desde otra estación y claramente cuando uno está cansado cuando uno está cansado comete ese tipo de errores una de las cosas que sabemos que lamentablemente la gente la gente que es más pobre es más proclive a este tipo de errores por sobrecarga cognitiva si tú tienes que estar pensando cómo vas a hacer para darle de comer a tus hijos hoy claramente tu capacidad mental de preocuparte de un montón de otras cosas ¿cómo pensamos este tema de sobrecarga cognitiva? ¿y cómo entonces tenemos que pensar el diseño y ejecución de políticas públicas cuando realmente nuestra población digamos es la población más vulnerable más pobre? Sí bueno aprovecho entonces con eso de la sobrecarga cognitiva a hacerle un pequeño homenaje a Dani Kahneman que falleció la semana pasada a los 90 años un gran el padre lo mencionamos fui a mirar en el libro en la segunda línea creo que lo escribiste vos en la segunda línea es la persona que tiene más citas académicas y bueno él fue el que puso en papel esto del sistema 1 automático sin esfuerzo y el sistema 2 que es más consciente que genera esfuerzo entonces cada vez que nos vamos al sistema 2 cuando tenemos sobrecarga cognitiva y tenemos pobreza es una receta para el fracaso entonces acá es donde creo que esto de generar oficinas de los detalles o Natch Units un poco a la idea de lo que hizo Cass Sunstein durante la administración de Obama él sacó un libro que se llama Simpler o en español se llama Más Fácil es hacerle la vida más fácil a los ciudadanos para que postular a una beca de la universidad o de una escuela secundaria o tener los free meals las comidas reducidas en la escuela o anotarse para una tutoría mis colegas de educación están trabajando tanto en estos temas para hacer el catch up con las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia o sacar una cita para medirme la glucemia que todo eso sea más simple haría que sobre todo estas poblaciones más vulnerables con tanta sobrecarga cognitiva puedan con el sistema 1 digamos acceder a políticas sociales que les benefician creo que ahí es donde la responsabilidad de los gobiernos y del BID pasa por ahí por generar oficinas de los detalles que simplifiquen el acceso a las políticas sociales buenísimo tenía algunas más preguntas pero hay un montón un montón de preguntas en el chat y seguramente va a haber alguna gente acá así que voy a saltar voy a saltar acá y hay una que me interesaba de Lucía Maldonado que dice ¿cuál sería la definición o caracterización sobre el concepto de detalle? digamos si quisiéramos ser un poquito más formales en la definición ¿qué dirías? es una debe ser economista no a ver bueno formalización creo que no es el ámbito pero pero bueno más conceptualmente cuando uno piensa de nuevo cuando un economista piensa en cuáles son las cosas que inciden en su decisión normalmente lo que uno piensa es que digamos ante dos decisiones que uno tiene digamos el acceso a la misma información y que tiene las mismas preferencias y perdón dije preferencias pero bueno me preguntaron y que tiene la misma forma de percibirla digamos cuando tiene dos personas que toman la decisión en igualdad de condiciones en función de todas estas características uno pensaría que terminan eligiendo lo mismo así que esa es la forma en que uno piensa que normalmente las personas toman decisiones y realmente suele ser más o menos así ahora cuando de repente yo cambio por ejemplo la forma en que presento esa información sin cambiar el set de información o cambio yo que sé el orden en que presento las alternativas sobre las cuales elegir o cualquier tipo de detalle que debería ser irrelevante según esta forma que teóricamente tenemos de pensar como la gente toma decisiones bueno a ese tipo de factores que creo que no me acuerdo si es Kahneman o bueno o Thaler o alguien los llama como seemingly relevant factors factores aparentemente irrelevantes se refieren básicamente a eso digo si yo te cambio un precio y vos cambiás tu decisión eso no es irrelevante ni es un detalle te estoy cambiando los incentivos ahora si yo te pongo yo que sé hay un ejemplo que está en el libro que me gusta bastante que es yo creo que consumas menos calorías entonces en el menú de restaurante pongo el nombre del digamos del alimento el precio y las calorías y si ahora en vez de ponerte el nombre el precio y las calorías te pongo las calorías el nombre y el precio es decir te cambio simplemente el orden bueno hay un paper que muestra que consumís menos calorías y no cambió la información no cambió el precio no cambiaron tus preferencias entonces esos son digamos conceptualmente a eso se refieren los detalles buenísimo si alguien del público quiere hacer una pregunta por favor hay micrófonos y cuando vea alguien parado entonces ahí sé que les doy la pregunta voy a ir a algo algo de muchísima actualidad pasionaria es de Paraguay y le voy a preguntar a Florencia pero tranquilamente Nico si vos querés si querés agregar algo dice si tenemos alguna experiencia con relación a las campañas de prevención del dengue y por qué por ejemplo la gente no elimina los criaderos digamos o los en sus casas digamos ¿cómo podemos pensar un caso como el dengue? te pongo en spot acá dificilísimo porque esto es para mis colegas de salud pero estuve leyendo bastante porque me he ido de misión a Brasil ahora me estoy yendo a lugares endémicos hay un tema de cambio de comportamiento interesante como como el de cuando dicen el del uso del protector solar que ha sido un ejemplo prototípico de la economía del comportamiento que uno va sabe que el sol es más de X horas te vuelves rojo y no igual no te estás poniendo cada dos horas porque de vuelta es como la complejidad de cada dos horas te tenés que acordar y te tenés que poner por todos lados y no te quemás acá un poco es con el repelente y con los tachos de agua que no se limpian igual en el tema del dengue hay temas adicionales de fumigación de clampio climático de acumulación del agua de las lluvias que son muy hay muchos temas estructurales pero definitivamente el comportamiento individual de usar las mangas y el repelente está muy asociado con otras con otras conductas de prevención ¿no? puedo agregar una cosa a eso igual me gusta el ejemplo para hablar mal de nuestro libro porque yo creo que hay cosas que no se van a cambiar con un detalle o sea en el que no sé en Argentina bueno no hay repelente que va a ser si es la vida o sea no hay mucho no hay mucho entonces no es que quiero hablar mal del libro que está buenísimo pero lo que quiero decir es no hay balas de plata y eso es un poco también esto de ni esto ni nada no es que esto solucione el mundo creo que nada lo soluciona pero en este caso creo que aclaro que todo eso que dice Flor estoy totalmente de acuerdo y seguramente que eso durante muchos años fue parte del problema pero me parece que sin ciertas cosas que no tienen nada que ver con esto sino que tienen que ver con algo más estructural bueno la verdad que tampoco no es magia digamos bueno primero felicitaciones me encanta ver el fruto del trabajo de tantos años y estar aquí en este lanzamiento así que felicitaciones me puso a pensar una cosa que dijiste Flor de estas unidades de nudges en los países y que la idea era hacer las cosas más simples para la sociedad para los individuos ¿por qué no se hacen las cosas más simples? ¿cuáles son los incentivos que tienen los hacedores de esas políticas para no hacer los más simples y si existen entonces nudges para ellos que pueda hacer el banco para hacer que lo hagan más simple? La pregunta es excelente y yo creo que los hacedores de políticas a veces seguían por manuales de procedimiento decretos ministeriales leyes o sea nosotros trabajando en operaciones sabemos mucho que tenemos que leer esas 300.000 páginas programas de primera infancia que son así que no no están pensando en que esto va a ser aplicable pragmáticamente ahí la gran experiencia que siempre citamos es la del Vigiveral Insight Teams como se metieron en 10 Downing Street con el primer ministro y le dijeron mirá están haciendo todo mal o sea están haciendo todo para que la gente no pueda acceder a salud ahorro educación reciclaje pago de impuestos o sea una cantidad de cosas entonces esto tiene que cambiar desde nosotros y creo que sí que por eso estas unidades de ciencia del comportamiento son interesantes importantes porque es tirarle la pelota un poco al otro lado a cómo organizamos las cosas no para verlas desde un punto legalista te tengo que hacer leer todo esto para que te des una vacuna está bien uno tiene que entender la seguridad eficacia etcétera pero hacer una cita no tiene que ser tan complejo creo que ese es como el second generation de la economía del comportamiento cómo natch a los gobiernos y creo que ahí fue Kazanstein y la administración de Obama y el BIT con Inglaterra creo que eso es lo que elevaría el nivel de gobierno esto de las delivery units a las unidades de gobierno que trabajan nuestros colegas en la otra gerencia en IFD pero creo que la calidad del gobierno pasa por esto totalmente y creo que trabajando acá tenemos tantas áreas que a veces no las pensamos cómo luego esto va a llevarse adelante uno puede criticar a los gobiernos he estado con muchos gobiernos donde básicamente es lo que decía Florencia publican una ley y le mandan la ley a la gente como si todos nosotros vamos a recibir todo el compendio de leyes todos los días y a partir de eso saber cómo comportarnos lamentablemente a veces en el banco hacemos algo parecido en algunas de nuestras operaciones y después nos decimos bueno pero cómo puede ser tenemos una operación de 100 millones de dólares y no cambios en comportamiento bueno quizás no pensamos así que todos aquellos que están en operaciones tienen que leer el libro para antes de la próxima operación había una que se me perdió acá un tema que sale en un par de preguntas entonces voy a resumirlas más que nada y dada tu experiencia temas de educación digamos tenemos que pensar en cómo la economía de comportamiento puede mejorar en el área de educación qué ejemplos nos podrías dar sí creo que es es un área en donde hay un montón de campo fértil para esto de hecho bueno no sé Greg donde está Graciela hay varios acá con los que ahí está Greg con los que estuvimos trabajando en varios ejemplos te cuento un par que creo que son que son interesantes y que por ahí de alguna manera resumen algunas de las cosas más abstractas que dijimos antes una cosa que hicimos en Ecuador por ejemplo que teníamos digamos como como objetivo reducir esto que se llama teacher sorting que es esta idea de que los los maestros los mejores maestros quieren ir a las mejores escuelas con lo cual las escuelas más rurales quedan sin maestros y demás entonces queríamos mejorar esto y entonces Greg y un grupo de gente que están acá con ellos hicimos una intervención que era básicamente en el portal en donde tienen que elegir a qué escuelas quieren aplicar bueno les pusimos las más digamos las más digamos difícil de dotar primero es algo que el marketing suele hacer normalmente que es ponerte primero las cosas que quieres que quieren que elijas primero bueno cambiamos eso y tuvo un efecto enorme y uno dice bueno de nuevo yendo a esta pregunta que es un detalle bueno no les ocultamos nada no hubo cambio no es que restringimos información no había incentivos monetarios no había nada que uno pensaría que afecta de forma directa a los digamos a los a los incentivos o a la forma que normalmente pensamos que tomamos decisiones eso fue solamente un cambio de detalle que bueno terminó teniendo un efecto un efecto grande y digo ejemplos como estos poniéndome economista en toda la función de producción de la educación porque muchas de las decisiones que tomamos sobre qué estudiar cuándo estudiar si hacer otro pauta o no bueno finalmente tienen que ver con cosas que ni siquiera conocemos que son totalmente inciertas y la forma digamos de generar esas creencias bueno a veces termina siendo digamos terminan siendo proclives propensas a ser afectadas por los sesgos sobre los que escribimos ahí en el libro buenísimo quizás quizás un tema porque surgen varias preguntas Florencia dice básicamente todas las preguntas van en temas de bueno cómo operacionalizamos cómo pensamos en incorporar estas herramientas en el diseño de política pública etcétera quizás podrías resumir un poco bueno cómo es en general la metodología que ustedes siguen y que generalmente seguimos en el banco en términos de diagnóstico y de llevar esto a la práctica en el día a día de nuestro trabajo algo que tiene esto de la economía del comportamiento es que se sale un poco de la economía tradicional se sale bastante de la economía tradicional y se pone en tándem con la sociología con la antropología con la psicología entonces una de las cosas y esto ya en temas como en salud pública ya se venía haciendo pero en muchas otras en muchos otros temas no se hacía esto de tratar de entender de hacer un grupo focal de hacer una encuesta para entender cuál es la razón por la cual los chicos de 15 años no terminan el secundario en esta zona en este país ¿por qué? es porque hay una oportunidad de trabajo es porque la escuela se lo hace más difícil o sea esto de los detalles de alguna manera decimos en el libro que tiene algo positivo y algo negativo lo positivo es que es barato porque como es no es la solución de los del dengue pero es un cambio pequeño entonces va a ser barato pero lo negativo es que hay que entender por qué esa mamá no le daba el polvillo al niño es porque se olvidó es porque no lo valora es porque no sabe cómo hacerlo hay miles de razones y hay que entenderlas entonces en las operaciones cuando lo tratamos de digamos abarcar este problema hay mucha encuesta trabajo de campo visitas de campo grupos focales y una vez que entendemos las hipótesis el testeo probar ajustar volver intentar eso es lo que digamos por ejemplo en un programa de pautas de crianza en Jamaica probamos mandar un mensaje de texto a las 10 de la mañana porque es a la hora que por ahí el bebé está haciendo su primera fiesta entonces la mamá puede leer el mensaje versus hacerlo a las 6 de la tarde porque es cuando le va a dar el baño entonces como es el baño ya ahí le agarraste su atención con la baja carga cognitiva tenés su atención y ahí le decís bueno es la hora del baño para tu bebé mostrarle los conceptos de lleno y de vacío con la tacita de seco y de mojado entonces ya lo tiene ahí tú lo aplicó pero es ese testeo de ver digamos iterativamente eso es un poco la manera en la que quisiéramos idealmente abordarlo en cada una de las operaciones a veces se puede a veces es más difícil eso que dice Florencia es fundamental porque de nuevo no es solo hacer el diagnóstico no es solo saber que uno tiene que mandar un mensaje sino cuándo cómo y bajo qué medio de comunicación puede hacer la diferencia por lo cual evaluar testear hacer pilotos es fundamental tenemos una pregunta ahí en el fondo sí qué tal buenas tardes excelente lo que están platicando me llega pero mira tomé algunos apuntes primero encuentro fascinante la manera como la economía del comportamiento y lo que yo hago yo soy Alex Sánchez del departamento convergen en el estudio de la persona que está del otro lado entonces apunté algunas cosas que noté aquí solamente para luego concluir que deberíamos encontrar la manera de colaborar estas experiencias que tenemos del lado de ingeniería con las políticas económicas como empecé con este que yo le llamo el principio de reducción de la fricción esa pereza que te dio de ir a llenar el formulario nosotros lo que hacemos en tecnología para permitir que el sistema fluya la gente fluya ahí es trabajamos sobre la manera de presentar la información esto está empujado por una disciplina que en ingeniería le estamos llamando el user experience sobre el tema del vías del presente del presente de cómo le hacemos a la persona que se ponga en el contexto de lo que está de lo que tiene que hacer ahora para garantizar el futuro nosotros tenemos una técnica que se llama remember the future tal cual como la describieron cómo estaría yo cómo quiero estar allá y qué le va a hacer ahora sobre la parte de carga cognitiva durante la fase de diseño de sistemas system design le llaman práctica lo llevamos como parte de la disciplina también de user experience que básicamente el fundamento es empatizar ponerte en los zapatos de la otra persona lo que acaba de ampliar en esta conversación es que no solamente es en los zapatos sino también en el contexto cultural o en la realidad económica o en los otros aspectos demográficos entonces a veces los ingenieros nos quedamos mucho ahí en el abstracto del usuario entonces esto nos jala más hacia lo humano ahí es donde justo esta es la invitación de si ustedes han considerado un intercambio multidisciplinario de este tipo de experiencias con otros departamentos del banco excelente totalmente muchísimas gracias por ese comentario porque algo que siempre trabajamos es como la economía del comportamiento con la agenda digital ya que está Jenny son dinamita diría yo porque es la manera de escalarlo es la manera de llegar esto del user experience lo citamos en el libro y si estamos tratando de colaborar con ITE y con otras secciones pero sigamos conversando sería un placer ya básicamente tenemos que cerrar quiero hacer una última pregunta porque lo que él mencionaba creo que es fundamental estamos en un momento de una revolución una revolución tecnológica digital como tú bien decías claramente ahora podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer por ejemplo el tema de los reminders digamos hoy podemos en el momento mandar un reminder antes teníamos que mandar una carta y no podíamos controlar cuando llegaba la carta entonces ahora podemos hacer un montón de cosas entonces solamente para para cerrar quizás en un minuto cómo ven el futuro digamos quizás pensar a dónde piensan que vamos a estar en unos años en este en este área pensando nuevamente en las herramientas digitales y pensando también un poquito en la inteligencia artificial y ese tipo de cosas ¿Quieres empezar vos? No está difícil más es empezar bueno a ver yo por ahí respondo como pensando en dos cosas una particularmente lo que decís de la inteligencia artificial y demás y otra por ahí más general sobre la cosa más general dónde va la economía de comportamiento y demás a mí me da la impresión y eso un poco decimos en el libro que hubo como un boom de esto que se puso bastante de moda y como hasta cierto como una cosa medio cool que es algo que pasa con un montón de cosas y se empezaron a digamos empezaron a hacer muchas cosas que son divertidas y qué sé yo pero que al final no sé no replican o ni siquiera se entiende por qué funcionan digo cada vez es más fácil experimentar de hecho no sé en sistemas que hacen avitesting todo el tiempo bueno es muy fácil o sea de repente empezás a tirar no sé te cambio el coso de acá a ver qué pasa bueno mucho de eso que me parece que tuvo como un pico y hasta cierto backlash porque bueno de repente hay ciertas cosas que mirá que interesante pero no funciona y me parece ojalá que eso haya pasado y que de alguna manera haya depurado a lo que tal vez no es tan divertido o sí para mí sí obviamente pero que es útil digo que tiene que tiene como digamos que replica que que está basado en teoría que conecta bien con otras teorías que no son digamos evaluaciones de la nada sino que están digamos eso digamos que tienen un fundamento teórico y me da la impresión que está yendo hacia ahí digamos que se está limpiando incluso en la academia digo publicar algo que uno tira así por ahí sin 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 mucho fundamento teórico antes era más fácil hoy no no es así entonces creo que que un poco va para ahí en particular sobre lo de inteligencia artificial me parece que es súper de hecho estamos pensando proyectos con ustedes también tienen varias cosas en donde la inteligencia artificial y lo relaciono con otra literatura lo que te permite hacer es un scale up que de otra forma sería muy difícil o mucho peor no sé nosotros tenemos un proyecto tenemos una intervención no importa con personas y la replicamos con bots de los viejos de los que eran medio tontos y los bots medio tontos no replican bien no hacen el scaling up que deberían bueno resulta que ahora están estos que aprenden que se los puede entrenar que son más parecidos a las personas creo que ahí hay una cosa un lugar enorme de nuevo no solo para cambiar el comportamiento sino en general para replicar cosas y para hacer un perdón no replicar para hacer un scaling up de cosas que de otra manera hubiera sido imposible o demasiado costoso voy a dejar de decir sin responder porque ya estamos fuera de tiempo y ya me están mirando con mala cara así que nada dos últimos tres últimos anuncios uno que me corresponde a mí que es el siguiente para aquellos que no lo sepan hay un curso de economía el comportamiento online gratis que lo producimos acá en el banco pueden ver videos con Florencia videos de otra gente y se los recomiendo está en la página de Kik para aquellos que no solo quieran leer el libro que también les recomiendo que lo bajen acá todavía está el feedback pero digamos bajen el libro cómprenlo y pidan que Florencia y Nico se los firmen y el último y el último aviso es si por favor pueden dar se fue el QR había un QR para que den el feedback sobre el evento una breve evaluación bueno aquellos también que estén online y nada cerrar acá agradecerles a todos los que están acá la verdad que ha sido muy agradable participar de este momento con ustedes conversar con Nicolás y con Florencia y muchísimas gracias a todo el team que está detrás nuestro haciendo que esto funcione así que bueno gracias y los esperamos